El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Los llamalleros argentinos han entendido que estas ideas que predica el kirchnerismo son ideas fracasadas en el mundo entero. Y a nosotros nos han llevado a más pobreza, a más exclusión, y a nuestros jóvenes abandonando el país. ...hasta el último día con el futuro de los argentinos. Bueno, que no se gasten. Si no te quieras encontrar, me van a encontrar. Yo estoy y no voy a estar siempre. Le amo a este país. Y lo mejor de todo es que gracias a esos cuatro años de tu presidente conocí más que nunca bien de ti. Conocí más que nunca y escuché de primera persona las historias de vida de cada uno de ustedes. Y les tengo una fe enorme. Yo sé que si destrabamos, si lideramos y liberamos las fuerzas productivas federales que tiene este país, la Argentina va a progresar. Va a progresar. No de un día para el otro, pero todos los años vamos a progresar. Y eso nos va a dar felicidad a todos. ¿Cuál es el fin de ataque a la Corte? Último, ahora sí. Un amarracho, desesperado, frente a la impotencia de que el rey está desnudado. Los llamalleros argentinos han entendido que estas ideas que predica el kirchnerismo son ideas fracasadas en el mundo entero. Y a nosotros nos han llevado a más pobreza, a más exclusión y a nuestros jóvenes abandonando el país. A nuestros jóvenes hay que volverlos a convencer de que la Argentina cambia. Y vamos a cambiar. Así que les pido a los jóvenes que se queden, terminemos con eso. Los necesitamos, lo hacemos por ustedes. Entonces, la familia es uno de los principales fundamentos, fortalezas que tiene nuestro país. Entonces, espero que los jóvenes nos den una oportunidad más porque se viene un cambio en serio. Ya lo he dicho, somos el cambio, no somos nada. Y vamos por un cambio profundo, claro y veloz. Gracias. Bueno, la palabra Darío de Mauricio Macri. Aquí en el Costa Galana, justamente el lugar donde acaba de presentar en su libro hace un ratito, también aquí enfrente sobre la playa, su libro Para qué, en esta ciudad de Mar del Plata. Ustedes.